Con las canciones Si serán tus ojos, si serán tus labios Los que me engañaron miserablemente Esos ojos, esos labios Mentirosos, falsos, tramposos ¿Acaso pues el hombre tienes que sufrir tanto? Depende de ti mismo, depende de tu suerte ¡Escucha! Y paga el tagunata con yaramar de carayamanqui Y paga el tagunata con yaramar de carayamanqui Paga el tagunata con yaramar de carayamanqui Y paga el tagunata con yaramar de carayamanqui Sí, sí, con mucho cariño para el Callejón de Guairas Guarás, Carhuás y Ungay Y la hermosa tierra de Bibi Carranza Carás Dulzura Y todo el Callejón de Conchucos también En el departamento de Ancash Así, así, así se goza ¡Ey, ey, ey! Con las manos arriba Los amigos de Alianza Yundaki Por las pampas de Anca ¡Vamos Mario y Fidel Aima! ¡Se bailanita, se vueltecita! ¡Vamos listito mar!